Ok, ya acabo de comenzar Bases y Fundamentos. Tengo a Ferli, tengo a Aldo, estamos hablando fuera del aire y de este tema, de este suceso que está ocurriendo. Yo le digo a los muchachos, ¿sabes qué? Vamos a prender las cámaras para preguntarle a nuestra audiencia de Bases y Fundamentos que qué opinan sobre esto. O sea, Ceja le tiró a Tempo en su nueva canción Alta y Baja que pertenece a su nuevo álbum, Alquimia. Hay mucha gente escribiendo Ceja no sale con Tempo, Tempo no sale con Ceja, podría ser una guerra pareja. Ahora bien, antes de preguntarle a mi panel Bases y Fundamentos, shout out a Predator y Arendo que no están con nosotros hoy, tienen unos compromisos familiares. Ahora bien, ¿qué opina la gente? Vamos a estar poniendo la canción, un pedacito de canción, en el clipcito donde Ceja le tira Tempo, para que el público nos escriba en los comentarios que qué opinan, ¿ok? Así que, Aldo, Ferdi, estamos ready para escuchar el clip. Vamos a darle. Vamos allá. Va. Ahí está. Ok, ahí está. Eso fue, esto sale en la canción Alta y Baja de Enciseja, de su nuevo álbum, Alquimia. ¿Qué ustedes opinan? Él dice Amen y entonces sigue con sus barras. ¿Qué ustedes opinan? ¿Se jale, tiró a Tempo o son especulaciones? Bueno, la realidad es que al hacer el Amen de esa manera, sí te remontas al tema, porque precisamente se llama Amen de Tempo. Y más o menos con lo que continúa, se asemeja a esa línea, que es el principio de la canción, de hecho, de Tempo. El Tempo decía, Amen, estoy aquí de pie con vida. Entonces, acá, en verdad, MC Ceja lo que está diciendo es, y dice, Amen, ¿cómo es que dice? Que tú estás muerto en vida, es lo que le dice. Entonces, pues sí, claro, suena como que es una alusión, suena como que es algo directo, bastante directo en mi opinión. Bueno, yo, ¿cómo te explico? Obviamente yo escuché el disco de MC Ceja y estaba viendo un patrón en este disco de como reflexión interna, de como aconsejando, de, ¿sabes? O sea, teniendo como un rol de este artista veterano que le está dejando saber a la gente que hay cosas más allá que el dinero, que hay cosas más allá que el famoso. Con motivación. Exacto. Entonces, estuve buscándole qué otro ángulo podría tener esta línea para decir, a lo mejor no es una tiradera, a lo mejor no es un japsito, a lo mejor es como, o sea, lo más cerca que se me pudo ocurrir es que como que dijera como si se lo estuviese diciendo a él. Es que no podemos, no podemos obviar que Tempo hace un tiempo atrás, cuando le hizo la última tiradera a Polaco, él incluyó en esa tiradera a Ceja. Ya. Y él le dijo, yo te respetaba, pero, y entonces él le dice lo que él le dice. Entonces, este, por disculpas, obviamente, no hay por qué dudarle que Ceja le haya escrito estas barras para Tempo contestándole de alguna manera u otra. No podemos olvidarnos de qué Tempo ya, ya le había enviado un mensaje a él, como quien dice. Ceja es el, el, el tag team de Polaco, ¿verdad? Que antes de este álbum, que by the way, me sorprende que Polaco no haya sido parte de este álbum. O sea, me sorprende. A lo mejor están pasando cosas ahí, pero obviamente no sé. Este, yo le aplaudo el disco a Ceja porque hace poco escuchamos el disco de Don Miguelo, donde Don Miguelo, que es un veterano, hizo un disco completamente solo. Me parece súper interesante que a pesar de que tiene varias colaboraciones, interlude y cositas así, este, se haya tirado un disco bastante solo. Y eso hay que aplaudírselo. Pero, Polaco es su tag team y no lo tiene ahí. Entonces, si fuera como Ferdi dice, él no fuera a coger una barra de Tempo, de un tema viejo, para hacer alusión de algo positivo. Sabiendo, Ceja, que Tempo es el enemigo de su pana polaco. ¿Me entiendes? Y no es lo que pienso. No es lo que pienso. Escucha, no es lo que pienso. Yo no te estoy diciendo que yo pienso que lo estaba haciendo de una forma positiva. Lo que pasa es que yo, como el resto del álbum era así, pues yo estaba tratando de decir, coño, déjame ver si puedo encontrarle otro ángulo. Y lo más cercano que pude llegar fue como si a él le estuviesen diciendo que eres un muerto en vida. Porque después él dice, yo no vengo de ahorita. O sea, como que a ustedes se les olvidó que yo no vengo de ahorita. Pero en realidad no hay manera, no hay manera. O sea, creo que es bastante claro que es una puya. A mí me encantaría, a mí me encantaría escuchar una guerra lirical entre Ceja y Tempo. Me parece que Ceja es de estos artistas que podrían darle candela a Tempo. Todo el mundo recuerda esos famosos temas de Ceja y Tempo cuando grababan antes. Para allá abajo. ¿Me entiendes? Que estos tipos lo que hicieron fueron bastagazos. Fueron todas las veces que Ceja se unió a Tempo fueron hits. Ahora bien, escucharlo creando. Para mí que soy fanático apasionado de este movimiento sería súper espectacular. Para contestarte lo del disco, de haber escuchado a Ceja solo, yo entiendo que no necesariamente ve esto lo ocurriendo algo entre él y Polaco. Pienso que ya esto era un deseo de él, sacar algo de él solo. Yo creo que lleva mucho tiempo sin sacar una propuesta de él como tal, así, completa, como esto. Y aparte de eso, yo creo que Polaco y Ceja habían hecho ya, lo último que había sacado Ceja fue con Polaco. Sí, eran juntos, sí. Yo pienso que el deseo de hacer esto solo, pues, se entiende. Que está muy bueno, por lo menos lo que he podido escuchar está muy bueno. En cuanto a lo de la guerra o la tirada de la ley de Calde, he visto muchos comentarios, la gente diciendo como que, como dijiste ahorita, pero hubo un comentario interesante que dijo, esto sería algo demasiado de muy parejo. Pero sería interesante escuchar estos dos, porque nunca había pasado algo así y ellos siempre estaban unidos. Y inclusive, estando tiempo en su sentencia, ya Buda estando afuera, cuando hacen Buda Family 2, Ceja acapara mucha atención en lo que es el disco de Buda Family 2. Así que, como tú dices, sería algo bien interesante, porque ya Ceja fue parte de lo que fue la familia Buda Family, de cierta manera, y compartieron mucho juntos. Ceja tiene piquete, tiene delivery, viene con el flow americano, es rap calle, es hip hopper, tiene letra, tiene los mismos años de experiencia, y como siempre Aldo ya está en el boxeo a la mesa base y fundamento, pues, si esto fuera boxeo, estos dos púgiles cumplen con todas las características para estar en el mismo peso, estar encima de un ring. ¿Me entiendes? Sí, en el papel es un encuentro parejo, sí. Sí, definitivo, definitivo. Yo entiendo que son dos tipos que reúnen todas las cualidades necesarias para ver una pelea, si fuera boxeo, una pelea bien cerrada, bien cerrada, bien cerrada, que no se definiría en un solo round. Tuvieran que pasar muchos rounds para ver quién pudiera salir airoso si te surgiera. Bueno, depende. Especulación, estamos especulando, a lo mejor el tempo lo ve y no le hace caso, porque por lo menos, verdad, lo que hemos podido compartir con él, estoy viendo un tempo en un nivel de pensamiento más elevado, en otro track, en otra mentalidad. Pero Ceja pudo tirar, o sea, Ceja tuvo la oportunidad de tirar la tempo hace poco, ¿sabes? Cuando Tempo le mandó rafagazo a Polaco hace como dos años, recuerdo que estábamos en pandemia, Ceja pudo haber defendido a Polaco y montarse en un beat porque a él lo me sabe. También la tiradera aparte fue para él, como Aldo dijo ahorita, y no lo hizo. Lo que a mí me da entender, conociendo a Ceja, escuchen bien, conozco a Ceja, siempre me ha dado la oportunidad de compartir con él, de hacer podcast con él, de compartir en el estudio con él. He hecho muchas cosas con Ceja, muchas, muchas. Yo tengo muchas historias con Ceja y conociendo a Tempo, como Aldo dijo, que recientemente hemos estado compartiendo mucho. Y todas las historias que tengo con Tempo, desde que yo empecé mi carrera, conociendo a estos dos manes, Ceja no le quiso tirar a Tempo. ¿Por qué? ¿Por qué Ceja no le quiso tirar a Tempo? Porque Ceja sabe que Tempo está bien duro, pero a la misma vez, Tempo le tira sus picaditas porque está loco por medirse como en sí, como lo es en sí, Ceja. Sí, pero, 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 yo entiendo que dentro de las picaditas y una barrita aquí, y una barrita allá, existe todavía un respeto, existe un respeto de MC, un respeto de compositor, un respeto de rapero, de delivery, entiende. Estos tipos saben, cada uno de ellos sabe lo que, lo que carga cada cual, o sea, ellos saben y reconocen el calibre que tienen. Yo veo aquí, aunque, aunque pudiera surgir algo, y obviamente se está viendo obvio que sea, se refirió a Tempo y le envió un mensaje, como quiera que sea, dentro de este mensaje estoy viendo respeto, ¿me entiende? No sé si me sigue, aunque haya habido alguna diferencia o pueda haber un beef aquí entre ellos dos, todavía sigo viendo una línea de respeto, no es lo mismo, no es lo mismo que cuando, que cuando tú ves a Tempo y a Polaco, o sea, ya ahí no hay un respeto, aunque haya competitividad, el respeto no es cierto. Pero yo veo, yo veo que, yo veo que Seja también está utilizando la estrategia que está utilizando Tempo. Tempo mencionó a Anuel en su último tema, así como Anuel lo hizo con él en VVS Switch Remix, que mencionó a Coscu y a Tempo, como que le mandó un rafagazo y siguió su canción. Tempo, en su último tema, mandó un rafagazo y siguió su canción. Pues yo pienso que Seja lo utilizó también de estrategia, le mandó un rafagazo a Tempo y siguió su disco, o sea, siguió como si nada estuviese pasando. Y yo creo que estamos viendo una tendencia, esto es como una tendencia de tirar una puñita para que el disco se mueva más, porque genera ese tipo de controversia, ese tipo de polémica, ese tipo de, para los fanáticos como nosotros, ¿verdad? Que nos gusta ese pique. Sí, la expectativa, esa expectativa y el hecho de que sean dos personas que los raperos respetan, sobre tanto a Tempo como a Seja, son dos tipos que representan dos etapas del rap en Puerto Rico, demasiado, muy importantes. Y que son dos tipos que influenciaron diferentes generaciones, obviamente Seja en el underground cuando arrancó este movimiento, Illinois, el industria y Tempo en esta época, a principios de esas, a finales de los 90, a principios de los 2000. Entonces, estamos viendo dos tipos que, un early 90, que influenció a todos estos raperos que nacieron después de él, y un early 20, que es Tempo que influenció a una nueva escuela, a todos los que salieron después de él. La pregunta es, Feldy, ¿quién tú crees que gana si se forma una guerra? ¿Tú crees que gana Seja o crees que gana Tempo? Mira, yo no sabría decirte quién gana, porque es que realmente, como estábamos hablando ahorita, en el papel... Antes que respondas, disculpa que me interrumpa, antes que respondas, a todas las personas, no tan solo Feldy está contestando, escriba en los comentarios, quién gana la guerra, Seja o Tempo. Mientras Feldy contesta, usted también conteste la pregunta en los comentarios, que tanto Feldy Ardo como yo vamos a estar leyendo todos los comentarios e interactuando con ustedes. Feldy, adelante. Pues mira, yo no... Como estábamos hablando ahorita, en el papel, esto es un enfrentamiento bastante parejo. En realidad, darte una predicción, realmente ahora mismo no sería prudente para mi entender. Tendría que analizar la música, tendrían que los temas salir y entonces sentarnos a ver tema contra tema, y de ahí sacar una conclusión. Pero honestamente, como dijimos, en el papel, bastante parejo, aún que resalto que en términos de... Te podría decir que tal vez métrica o flow, yo creo que te ha puesto un poquito más updated. Yo entiendo que en términos de flow, y como está fluyendo sobre las pistas, yo creo que te ha puesto un poquito más updated que MC Ceja. Y eso podría jugarle a su favor, pero no solamente con eso tú vas a tomar una delantera necesariamente. Yo creo que es bastante parejo, y me tocaría analizar la música, honestamente, cuando salga, si sale. Opino que... ¿Qué ustedes opinan? Antes de yo decir quién gana esta guerra, ¿qué ustedes opinan? Lo que pasa es que... No, no, pero... Aldo, Aldo, hombre, la gente, el público, los seguidores, describan en los comentarios qué opinan. Por lo menos lo personal, discúlpame Aldo, no personal, creo que Tempo gana esta guerra simplemente porque la experiencia dentro de la guerra que él tiene es de las carreras con más guerras en la historia. ¿Sabes? Este pana es un veterano. Bueno, sin embargo, Ceja son bien pocas las guerras que ha tenido, y yo creo que ninguna de esas pujitas que ha tirado, que siempre, bueno, ha tenido guerra, pero como que no he sentido que aún ha sido bien personal, así como las que fueron por la culitos contra Tempo, la de... No, 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 tenemos que remontarlo en los 90, la guerra de Ceja con Vivirati Gringo fue real, eso fue una guerra bien, bien personal, eso fue bien personal. Eso no fue montado, eso fue una guerra real, tanto así que Vivirati dice, tengo una .40 para volar la cabeza en Ciseja, o sea, fue una guerra real y fuerte, o sea, yo diría que sí, pero te entiendo lo que me quieres decir, en términos de que tal vez esa fue la única guerra que se ha tenido así real. Lo diría, o bien poca, y cuando tú hablas de la guerra icónica, de la guerra icónica, como por los Coscu y Jengo, Tempo, casi nunca mencionamos esa guerra de Ceja con Vivirati Gringo, ¿me entiendes? No, porque realmente fue una guerra en que se midieron dos bandos musicalmente hablando y Ceja siempre fue bien rap, y Vivirati Gringo fueron muy estratégicos, y se fueron por la línea comercial y pegaron las guerras. O sea, vengo de un sitio lejos, para ver, era coro, era más cantado, entonces, no se iban a medir con el tipo barra por barra, porque realmente Vivirati Gringo fue otra línea. Ahora, volviendo a lo que es Tempo, estoy de acuerdo contigo, Tempo es un tipo, como decimos nosotros, es un guerrero de las mil batallas. Es un buen punto. Y te puedo decir que, en verdad, en los veintipicos, casi treinta y pico de años que tiene Tempo, de trayectoria, yo te tengo que decir que, papi, que yo solamente veo, Tempo tiene solamente una derrota, para mí solamente tiene una. Este, que fue con Coscu, ¿entiendes? Y él mismo lo dice, es algo que él mismo lo dice. Una pregunta, full, 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 pero yo, yo también veo que estos veteranos, como Ceja, Polacos, Tempo, el mismo Coscu, que ya Coscu cae dentro de ese renglón de veteranos. Porque estos tipos, en la etapa de carrera que están, digo tipo, con toda la, ¿verdad? Con toda la mejor, ¿verdad? Con, no lo digo. Sí, con respeto, no es, o sea, no es. Con respeto. Exacto, no es 10 meses. Pero porque estos tipos, locos, no se unen, ni hacen un EP juntos, por primera hora de la historia, Polaco, Ceja y Tempo, sería durísimo. Yo preferiría eso. Porque no se unen. Papi, tú tomas un disco, los cuatro fantásticos, Coscu, Tempo, Polaco, MC Ceja. Yo preferiría eso. Yo preferiría algo así. Yo preferiría verlos a ellos juntos haciendo música que tirándose. No nos podemos quejar, no nos podemos quejar porque las disqueras no miran para acá cuando nosotros mismos le demostramos a las disqueras que no estamos puestos para el negocio, porque el que está puesto para el negocio hace este tipo juntos, como lo hizo recientemente los Avengers, que se volvieron a unir, como hizo Yandel con Fate, que ahí lanzaron un disco junto, un EP juntos, porque entendieron el dichoso negocio. Negocio, la guerra, el ego, lo que hace es dividir, dividir. O sea, como que a estas alturas de la vida vamos a ser plata, vamos a ser plata. Y la palabra dice que un reino dividido no prevalece. Y aunque cada uno está por lo suyo, Altimar es como un denominador aquí en la música y la industria urbana. Yo entiendo que estamos en un momento dado en el cual deberíamos de unirnos más que dividirnos. Obviamente está el tema del ego, está el tema del orgullo, está el tema del digno, es parte del deporte, deportivamente hablando en términos de lo que representa la cultura del rap que yo tengo. Tenemos un par de años de trayectoria, pero la tenemos. Es algo bien difícil, pero yo entiendo que sí, que Unidos pueden hacer mucho más y más que ahora mismo el género está tan saturado de una nueva generación. Y estas generaciones a eso, a eso, a ese punto que estás trayendo es bien interesante. Si estamos viendo toda esta nueva generación haciendo cosas grandes, lugar la L haciendo cosas grandes. Todos esos artistas, locos, se unieron en BBSwitch, punto, estos artistas duros, pam, 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 pero papi, nosotros los de la vieja escuela tenemos que hacer las mismas duradas, unirnos nosotros para que el mundo entero sepa lo que es delivery, lo que es un OG encima de una pista. ¿Qué te parece esto? ¿Estás de acuerdo, Ferdi? No, totalmente, totalmente. Incluso, incluso muchas veces, hemos tenido conversaciones con hip hoppers que se han convertido esas conversaciones en ellos quejarse de lo que está pasando en la música ahora, pero no se enfocan entonces en salir ellos a representar el hip hop, a hacer ellos la música que ellos entienden que es la música correcta, que es la música que les corre a ellos. ¿Me entiendes? O sea, haz música, vamos a hacer música. Ah, que no te gusta lo que está pasando, no importa, tú todavía tienes la capacidad de hacer música, pues ponte a hacer música, haz la música que a ti te gusta, como a ti te gusta, independientemente del negocio, porque ¿sabes qué? Quejándote no eres negocio, no vas a hacer negocio. Exacto. ¿Me entiendes? Pues vamos a hacer música para que pase algo por lo menos, ¿me entiendes? Y para que entonces tú puedas demostrarle a estas nuevas generaciones, de aquí es que viene lo que ustedes conocen, de aquí es el origen de esto que ustedes están viendo. Y así nosotros lo hacíamos, ¿me entiendes? Ese es mi pensado y siempre lo he visto de esa forma. Muy duro, todo el mundo que está aquí, escriba los comentarios, si están de acuerdo con nosotros, si no están de acuerdo con nosotros, si piensan que Tempo le gana a Cea, si piensan que Cea le gana a Tempo, que nosotros vamos a estar interactuando con ustedes en los comentarios, tanto Fer Diardo como Mikey Backstage, van a estar en todos los comentarios, vamos a estar comentando, vamos a estar respondiendo todos los comentarios. Escuchen bien todos, así que suscríbete a este canal, deja tu, dale a la campanita de notificaciones y deje tu comentario, que somos el único podcast, el único en YouTube donde todos los panelistas interactúan con el público en cada contenido. Así que los veo en los comentarios, voy para allá, voy para allá abajo, así que Aldo Ferdi, gracias por estar aquí y sigan consumiendo el disco de Cea, Alquimia. Me parece una excelente obra de este veterano y las pistas, la mezcla, la canción que hizo como si fuera un podcast, cómo estructuró el álbum, se escucha super fresh, así que suelten en banda de vez en cuando las rutinas diarias y también den oído a estas grandes obras que nuestros OG sigan haciendo. Así que nada, recuerden, si están por el Aiga Metro, arranquen para el dealer de Avilés, que ese es el dealer más durísimo en Puerto Rico, Avilés, antes conocido como Avilés Auto, aquí ubicado en Mall of San Juan, ahí tienen todos los autos de lujo que se puedan imaginar, Avilés ahí en Mall of San Juan los tiene, así que Aldo Ferdi, nos fuimos, gracias a la gente por estar aquí. Gracias.